Pratun, tum, tum, caca, burro toca paco Pratun, pratun, caca, burro toca tato Bratun, tum, tum, caca, burro toca caca, burro toca caca Cap aquí, pa aquí, capa caca Tan qu aids, tan qu erase, casi esc réponse Pratun, chap, tum, 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 pum, tum , caca caca Sheketun, 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 sheketun ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!